Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida Sin ti, sin ti me muero Porque eres la razón de mi vida Tú ayudas al que hace el bien Y perdonas al que hace mal Tu perdón es mucho y más grande Que el peso del pecado Creo en ti, solo en ti Tu amar no se compara No hay nadie como tú Perfecto tú eres Y bendito Dios Cumbia Señor, ¿a quién iremos? Si solo a ti encontré la felicidad En ti, en ti está la verdad Que nos da libertad Directo en el corazón Tú sanas todas las heridas Y a los presos les das libertad En ti está la esperanza Y también está la paz Creo en ti, solo en ti Tu amar no se compara No hay nadie como tú Perfecto tú, perfecto eres Mi bendito Dios Diga lo que diga la gente Yo te seguiré, Señor No hay nadie como tú